¿Qué? ¿No tienen miedo? ¿Qué era eso? Hola amigos, mi nombre es Cesar James, bienvenidos a mi canal de YouTube y en este video queremos mostrarles como la aplicación randonáutica se está haciendo tendencia porque mucha gente la está descargando y está siguiendo las indicaciones para ir a lugares inimaginables o lugares extraños, supuestamente cerca de tu casa y bueno, se han encontrado con situaciones un poco fuera de lo común o fuera de lo ordinario vamos a leer lo que es Randonáutica es una aplicación que proporciona coordenadas totalmente aleatorias dentro de un radio establecido puedes elegir si deseas aventurarte hasta diferentes puntos igual es túnel de probabilidades infinitas así que tenemos un poco de miedo, queremos probarla pero no, no sé, no sé qué nos pueda pasar y bueno, vamos a comenzar la aventura vamos a descargarla mientras tanto pues ya descargamos la aplicación vamos a abrirlas y vamos a ver con qué depende de acá todo esto todo, estoy de acuerdo con los términos de uso wow vamos a leerlos así que vamos a poner una pausa porque esto creo que es muy importante que locura y literalmente estamos a 15 minutos del coche güey, pero está fuera del mapa estamos afuera del mapa es la selva allá, güey y aquí no hay ni siquiera, güey ni siquiera hay nada es la selva, güey vamos vamos y si encontras otra cojón no manches, o sea, ¿tienes ya el Gullimax ahí? ¿vierpa? sí el Gullimax este no lo voy acá, ¿no? es casi casi, ¿no? te puedes ir por el aeropuerto, brother 15 minutos estamos súper cerca bueno, amigos estamos listos para ver qué nos vamos a encontrar en esta locación venimos, bueno cuatro personas porque tenemos, la verdad es que un poco de nervios entonces vamos a iniciar cómo llegar y le damos iniciar recorrido listo la machera sí es jungla ahí, ¿eh? sí, ahí es jungla solo está la casa y ya pero vamos a entrar a la jungla a ver qué encontramos estoy un poco nervioso porque no soy de hacer estas cosas sí me da mucho miedo yo creo que la palabra es que me da mucho culo no sé no sé qué nos vayamos a encontrar o si vaya a ser como una trampa o no sé, güey la verdad solamente quiero descubrir qué hay ahí y que nos regresemos estoy temblando un poco acabamos de llegar a propiedad privada y es que no tenemos idea de qué ha pasado solamente vamos a seguir las reglas y obviamente no podemos entrar entonces pues vamos a buscar otra ubicación ay, si está cerca perdón estamos en cuatro minutos vamos esta sí no hay propiedad privada bueno, se acaban de mandar otra ubicación estamos a tres minutos y bueno, vamos a ver qué sucede con esto estábamos buscando estábamos en camino a la ubicación que nos habían mandado pero tuvimos que dar una vuelta de más y desapareció el punto rojo que estábamos buscando como si alguien más ya lo hubiese encontrado o alguien se cansó de esperar no sé realmente cómo funciona la aplicación pero no sé qué pasa qué locura, ¿no? locura ya estamos aquí bro, acabamos de llegar al punto de quiebre se supone que Randonautica nos acaba de mandar aquí pero si si pueden ver no hay absolutamente nada literal es un trono bandido vemos vegetación vemos tierra y ya pero bueno aquí es donde nos ha mandado estoy un poco estaba un poco nervioso ahorita no sé no sé qué pedo no creo que encontremos nada bueno vamos estamos casi estamos creciendo y decidimos venir a buscar ya estamos en el lugar un poco amplio no sabemos exactamente qué vamos a buscar ni qué vamos a encontrar y no sabemos siquiera si vamos a encontrar algo tenemos aquí vamos a que los camarógrafos también empiecen a localizar algo que no sabemos qué es vamos a encontrar algo ¡Gracias! 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 ¿Qué dice ahí? No sé, pero está muy raro aún así Claro que no No sé, está bien parado. ¿Sí? ¿Qué hacemos? No, no sé. No, güey.